La marca de productos autóctonos que impulsa a la Diputación Castellón Ruta de Sabor llevará del 16 al 19 de junio las excelencias gastronómicas de la provincia a los mejores chefs internacionales de la mano de la participación de Miguel Barrera en la novena edición de Milésime Madrid, el que está considerado como el máximo exponente de la creación culinaria en nuestro país. Será el mejor escaparate para observar y degustar los mejores productos elaborados en la provincia de Castellón. El diputado de Desarrollo Rural, Domingo Giner, explicó que en esta cita se reúnen cada año chefs de referencia y se degustan novedades gastronómicas del momento. Cree que es un paso importante para dar a conocer las mejores virtudes de los productos elaborados en Castellón a los mejores chefs del país, a través de uno de ellos, el embajador de Castellón Ruta de Sabor y primera estrella Michelin de la provincia, Miguel Barrera. El noveno Milésime Madrid tendrá lugar en el pabellón Satélite Arena de la Casa de Campo de Madrid como escaparate de tentaciones que muestra los sabores de la alta cocina. En esta edición el evento trae novedades. Este año, bajo el nombre El Circo, rinde homenaje a los diferentes puntos de vista y fusiones de la mejor gastronomía. Vuelve a innovar, además, en su imagen contando con el diseño y las obras originales de artistas internacionales, además de la presencia de relevantes figuras de la alta cocina internacional. Varios equipos de diseño y arquitectura participan en la creación de sus diferentes ambientes, impregnados con su sello personal. Giner ha recordado que esta es una de las acciones que están llevando a cabo para seguir posicionando los productos de Castellón como la mejor despensa para los mejores chefs a través de Castellón Ruta de Sabor, como prescriptores de prestigio que pueden generar muy buenas oportunidades para aumentar el consumo de los productos de Castellón y, por tanto, seguir generando nuevas oportunidades económicas en la provincia. Milésime Madrid es un evento internacional muy exclusivo, ya que está limitado a unas mil personas diarias para garantizar el servicio y la calidad en cada momento. A su vez, es interactivo, ya que los asistentes tienen la oportunidad de compartir experiencias con los mejores chefs del momento y es un punto de encuentro gastronómico en el que no faltan talleres, demostraciones y degustaciones. Además del castellonense Miguel Barrera, está prevista la participación de Salvatore Tasa, de Italia, Pablo Salas de Amaranta, Pedro Eiva, Benito Molina y Jonathan Gómez Luna, todos ellos de México como país invitado. También Jorge de Andrés, de Valencia, dos estrellas Michelin y tres soles Repsol. Arnau Ocho, de Tarragona, una estrella Michelin y dos soles Repsol. Y Chose Torres, de Pontevedra, una estrella Michelin y dos soles Repsol. Arnau Ocho, de Tarragona, una estrella Michelin y dos soles Repsol.